Hace rato el gallo estaba a punto de cantar, bueno no a punto si cantaste una vez, si cantaste una vez Por favor déjame grabar, déjame tragar, a todas horas estás cantando Déjame tragar, déjame grabar, déjame cagar Porque cuando la JCS funciona, deja de andar cantando, deja de andar fregando No es que se despertar los vecinos, eres un retino latino, domino ¿Cómo están mis queridos amigos? Espero y muy bien, hoy les traigo en este video Les traigo todo, todo lo que trajo la nueva actualización del Dreamly Soccer 2022 Se vino las actualizaciones del mercado de verano, los fichajes Ya vieron los videos que subí también o de otros youtubers que han subido videos de las nuevas cartas Las medias actualizadas, si no han visto los videos aquí también Casi al finalizar el video les voy a dejar unos enlaces para que vayan a ver esas medias que subieron Los nuevos jugadores que incorporaron, en fin Pero bueno, vamos a ver otras cosas aparte de las cartas, los jugadores, las caras, todo eso Vamos a ver otras cosas así a detalle que han incorporado en esta actualización Y no puedo gritar mucho porque estoy grabando casi a las 4 de la mañana A ver si no me sale Chucky Esto no sé si ya estaba, la verdad no recuerdo bien pero creo que no estaba Es nuevo cuando está el modo de lluvia Ahí se ve como las gotitas en la cámara, se ve muy bien Creo que solamente se puede ver con las gráficas en alto ¿Se acuerdan cuando daban un tiro de falta o lo que sea? Estaba una camarita, esta camarita que está acá Le apretabas y tenías otra vista, otra vista para tirar o pasarla Ahora si la aprietas se pone en pause Creo que ya quitaron también eso de la camarita Bueno, bueno, esta cosa si me gustó mucho Yo creo que también a todos ustedes que juegan modo online Claro que sí, porque amigos Es una mala noticia para los peloteros Una mala noticia porque por fin cuando das el despegue Fíjense lo que pasa amigos Rápidamente sale el portero Así que peloteros, peloteros Yo sé que no se han dado por vencido a ustedes Los que juegan así, cada quien juega como sea Se respeta, pero a veces sí da coraje Cuando estás a punto de ganar Estás a punto de ganar un partido ya para ascender Y te sale un pelotero Y ahí te arruina, es el coraje que pasa uno La verdad, las cosas como son Pero bueno, esto está muy bien Que salga el portero Fíjense, han agregado nuevos guardias Ahí en las gradas Antes estaba, no recuerdo muy bien Si estaba de color ¿Qué color era? No me acuerdo si rojo No me acuerdo el color Pero los nuevos Ahí están el color como azulito o celeste Está muy bien No sé qué opinan ustedes Pero ahí va mejorando Ahí va mejorando todo lo que es La imagen del estadio Los detalles que hay ahí Fíjense amigos En esta captura Ahora Lo malo Que ya no se puede reiniciar Tu cuenta Ahí como ven Este tipo Este circulito Así como Con ese circulito Con una calaverita Ahí en medio Si le aprietas Pues no pasa nada Y ahí estaba el botón De reiniciar tu progreso Así que Ya no se va a poder Por el momento Esta actualización Ya no se puede Reiniciar tu cuenta Fíjense lo que publicaron Los de Freestorms Gaming En su página Eventos de equipos reales Anunciamos esto en diciembre Pero encontramos algunos problemas Ya está listo Y los primeros eventos Del Real Team Aparecerán En marzo O sea Este mes amigos Juega como tu equipo favorito Con la alineación Y los jugadores Reales No estoy muy seguro A qué se deba Este tipo de evento Cómo va a ser No sé si nos vayan a dar Un equipo a elegir No sé la verdad Muy bien Pero cualquier cosa que sepa O si ustedes saben Déjenme en los comentarios También yo aprendo de ustedes Muchos de ustedes Dejenme en los comentarios Y saben de qué De qué se trata esto Esto sería todo amigos Espero les haya gustado mucho Este video Si es así era Botón Hace un buen me gusta Y sobre todo Una suscripción ¿Qué pasa amigos? Anímense Suscríbanse al canal Vamos a seguir con los directos Para jugar Para que juegues conmigo Hacemos directos Vamos a tratar de traer Directos diarios En la tarde En la tardecita Si se puede en la mañana Más temprano Pues lo haremos Claro que sí Y uno que otro videito Del DLS Amigos de verdad Suscríbete Y si han visto Otra cosa ustedes Nuevas en el DLS Déjenme en los comentarios Uy uy Ya empezaste Ya empezaste Wey Nos vemos amigos Cuídense mucho Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos hasta la próxima Dejen sus comentarios Que los veo Y nos vemos en el DLS Y nos vemos en el DLS Y nos vemos en el DLS Y nos vemos en el DLS